PANAMÁ Tenemos que reconocer que Panamá es una plataforma internacional de carga marítima. Y lo que tenemos que resaltar allí es la conectividad que Panamá ofrece. Panamá sirve a 1.700 puertos, 170 países alrededor del mundo. Y hemos visto que hay una creciente demanda en los puertos del Pacífico Panameño. En esta actividad, a través del tránsito del Canal de Panamá, recobra mucha importancia la actividad de transbordo que se da en los puertos panameños. Y es necesario que nosotros creemos capacidad, que generemos más capacidad, sobre todo en los puertos del Pacífico. Porque hemos observado que ha tenido un crecimiento arriba del 10% en los últimos años. De no crear una capacidad adicional en nuestros puertos del lado Pacífico, pues vamos a perder competitividad en los puertos y también va a perder competitividad en el país. Los clientes del Canal de Panamá y de los puertos son los mismos. Cuando las líneas navieras vienen a Panamá, buscan transitar y obtener servicios portuarios. De esta manera, se le ofrece un paquete completo al cliente, beneficiando al conglomerado logístico y la ruta del canal. Me atrevería a decir que una mayor capacidad portuaria traería economías de escala, las cuales redundarían en reducciones en los costos logísticos que harían más competitiva la economía panameña. Nosotros debemos estar bien claros que el 80% de los buques que transitan por el Canal de Panamá recalan en puertos panameños. O sea que hay una relación directa entre tránsitos del Canal de Panamá y actividad portuaria en los puertos terminales del canal. La falta de capacidad definitivamente en puertos panameños a corto plazo atraería a las líneas navieras hacia otros conglomerados o plataformas logísticas cercanas al Canal de Panamá. Es importante resaltar que el canal actúa como un magneto a todo lo que se da alrededor del canal. Y algunas de las cosas que están relacionadas directamente al tránsito de buque es aquellos servicios que el usuario del canal requiere. Entre ellos son las agencias navieras, son el habituallamiento, el servicio al buque como son el suministro de combustible, el de desechos, etc. Son actividades importantes que hacen que la actividad de tránsito sea una actividad confiable y complementaria a aquel que usa la vía interoceánica. El país vive un momento importante, un momento de decisión en donde muchas de las cosas se están centrando a la actividad logística. Y es no solamente el canal que tiene que responder a ese momento histórico que vive Panamá sino que todo lo que está alrededor, ese conglomerado logístico que tanto se habla en la región, Panamá tiene que consolidarlo. Y la actividad portuaria es una de ellas, no es la única. De forma tal que debemos estar abiertos, receptivos a esta actividad que el canal no la va a ejercitar directamente sino que va a ser una función de promotor, de facilitador de esta actividad para que al final de este ejercicio logremos ese beneficio seamos todos los panamericanos.